Hola, bienvenidos a Copa 2. Una vez más estamos juntos para poder compartir y disfrutar grandes vinos argentinos. Hoy te quiero presentar al Gala 2, primo hermano del Gala 1 que ya te presenté. Este tiene algo bastante diferente. A ver, por un lado se parece mucho, ¿por qué? Porque pertenece la misma línea, esa línea que nació a principios del milenio y que al Malbec le siguió este blend a base de Cabernet Sauvignon. Después vino el blanco, que también hizo mucho ruido, porque un blend de uvas blancas no es muy común. Y después llegó el Gala 4 Cabernet Franc. Pero yo tengo acá en mi copa el Gala 2 2012. ¿Y por qué digo que es distinto al Gala 1? Porque más allá del componente varetal, hay algo acá que lo distingue que tiene que ver con que en realidad es un verdadero corte bordeles. ¿Qué significa esto? Nosotros conocemos a los grandes vinos argentinos como los famosos corte bordeles, Cabernet Malbec Merlot. Pero en realidad en Burdeos, de donde se originan esas variedades, el Malbec no lo usan mucho. Entonces ese famoso corte bordeles argentinizado es muy famoso aquí, pero no en el mundo. Cuando viajas a Burdeos o cuando en cualquier lugar del mundo podés, en alguna minoteca o en algún restaurante, pedirte un vino de Bordeaux, por lo general, si estamos hablando de la margen izquierda, está elaborada a base de Cabernet Sauvignon. Y seguramente, porque siempre son blends, con toques de Cabernet Franc y de Merlot. Tal es el caso de este Gala 2. Lugibosca es elegancia, es complejidad, sobre todo en los vinos de alta gama. Y el Gala, además, tiene que ser un vino moderno. Estamos hablando de una bodega, familiarizo Lugibosca, que tiene más de 100 años y que supo ser referente en la era pasada, si se quiere, y también en la era actual. Para eso, ha tenido que ayornarse. Y bueno, esta es la línea con la cual inauguraron la era moderna de los blends argentinos. Acuérdate que un blend es un vino elaborado a partir de la mezcla, la combinación de dos o más variedades. En este caso, como te dije, Cabernet Sauvignon es el corazón, es la mayoría. Con toques de Cabernet Franc y de Merlot, en la cual los cenólogos van probando, luego de seleccionar las mejores parcelas de las distintas fincas que la familia tiene en Luján de Cuyo, ya sea en Vistalba, en Carrodillo o en Las Compuertas, y elaboran por separado. Y van probando los diferentes componentes. Y en función al vino que quieren lograr, van viendo cómo hacer ese assemblage. El Cabernet Sauvignon es el rey de las variedades tintas y no es por casualidad. Tiene estructura, tiene austeridad, tiene elegancia, tiene longevidad. Entonces, pensar en cómo complementarlo, en cómo acompañarlo, no es una tarea fácil de los cenólogos. Aquí, evidentemente, se buscó darle con el primo hermano del Cabernet Sauvignon, que es el Cabernet Franc, muy de moda actualmente. Y el Merlot, un tradicional cepaje y un tradicional, también pariente, del Cabernet Sauvignon, y que suele aportarle como más elegancia y más suavidad. Pero vamos a probarlo juntos. Acá se respiran un montón de cosas. Es cierto que hay algo de fruta, es cierto que hay notas especiales, algo que viene de la crianza, pero también aparecen cosas que se suponen, son del terroir, eso que es muy difícil de explicar, pero que los vinos argentinos actuales empiezan a poder expresarlo en las copas. Claro que en esta intensidad hay más juventud que elegancia. La elegancia también se gana con el tiempo. Pensá que es un 2012, es un vino que recién está empezando a nacer. Este vino está pensado para ser disfrutado, por lo menos, de acá a los próximos 10, 15 o 20 años. La verdad que en boca tiene un cuerpo, tiene un carácter, que es muy parecido a la nariz, por eso se habla de un vino franco. Cuando un vino te dice, te anticipa en el olfato lo que después viene en la boca, eso es un vino franco. Y acá hay un vino que entra con juventud, con ímpetu. Lo noto con bastante más potencial de guarda que su hermano Galaguno. Y aquí es donde el Cabernet Sauvignon hace la diferencia respecto del Malbec. Es un vino que si bien no te regala fruta, te regala un montón de cosas. Mucho más austero, mucho más sutil, más delicado. Por eso es más difícil de interpretarlo. No es que te hace acordar alguna fruta precisa o alguna especie precisa. Es como un conjunto de cosas que realmente van de la mano. Bueno, sentís como los taninos están incipientes, están vivos. Están empezando a tranquilizarse. Y eso te garantiza que es un vino que va a durar por muchos, muchos años. Es un vino que te va diciendo un montón de cosas a medida que se va abriendo en la copa. Yo soy partidario de no decantar este tipo de vinos porque me gusta que se vayan abriendo suavemente mi copa. Pero realmente si estás en un restaurante, si estás en una comida o en casa mismo y están todos servidos a la mesa, quizás una buena decantación le viene bien para abrirse, para respirar, para acomodarse. Sobre todo si lo vas a abrir ahora en 2015 o en los próximos dos o tres años. Me parece muy acertada la combinación. Me gusta, me gusta el hecho de que no participe el Malbec porque el Malbec le daría algo como muy frutal. Y la verdad es que este vino camina por la senda del Cabernet Sauvignon. Acuérdate que además del Cabernet Franc, el Merlot es pariente, cercano del Cabernet Sauvignon. Y si tenés que hablar de carácter, siempre esos vinos van a estar más por el lado de lo herbal, de lo vegetal, de lo especiado. Y realmente en un mundo argentino en el cual el Malbec domina y por ende la fruta y el carácter frutal y vivaz de muchos vinos, que aparezcan blends, que apuesten a otra cosa, realmente para mí es importante porque nos permite tener mayor diversidad para disfrutar. Bueno, ya sabés, cuando quieras nos volvemos a encontrar. Si querés que le guste algún vino en particular, me mandas tu sugerencia. Y contento, feliz, como me pueden ver, me juntaré con algún otro amigo, así como el Gala 2. Y nos volveremos a encontrar en un próximo Copa 2. Chau.